Sean todos más que bienvenidos acá al habla su querido profesor y anfitrión, el ruso. Esperando que se encuentren muy bien. Volvemos a este arco de anime icónico en el canal, ya que aunque parezca que no puede haber más patadas en el culo para China, siempre tenemos material de donde rascar para otra parte. Hoy un espinó. Vamos a repasar lo ocurrido antes de los eventos de la primera guerra del opio. El arco que abriría el siglo de las humillaciones. Demostraría que China estaba vulnerable y fragmentada, y presagiaría el futuro bukake interracial que le caería de todos lados. La rebelión del loto blanco. Sin más que agregar, espero que te hayas preparado esos mates o un buen trago de alcohol barato, porque sin más, empezamos. Esta vez el protagonista no es China, sino la sociedad del loto blanco. Que si este nombre te recordó al tío Airo, dejame decirte que sos todo un ser de cultura, y que, efectivamente, la orden del loto blanco de la leyenda de Aang está inspirada en esta. Fuentes, le pregunté a la junta directiva conformada por mis dos huevos y me dijeron que sí. El loto blanco fue un movimiento religioso sincrético y político predominantemente budista que pronosticaba el advenimiento inminente del rey de la luz, y que al mismo tiempo se ramificaba en las llamadas sectas del loto blanco, con aproximadamente mil años de historia. Empezamos fuerte. Sería fundada de la mano de Lushan Huizhuan, aproximadamente en el siglo IV d.C., en un templo perdido de la mano de Dios. Tengo que aclarar que no hay casi imágenes o pinturas de estos tipos, así que no me va a quedar otra que sobrecargar el video de memes y referencias en la cultura popular. Si tenés algún problema con esto, recordá que podés enviar una queja a la junta directiva antes mencionada. ¡Mis huevos! Ya entrando en el siglo X, la sociedad se había expandido hacia el sur de China, difundiendo las enseñanzas de la tierra pura y sus métodos de meditación, combinándose también con el maniqueísmo que profesaba la lucha entre un mundo inmaterial bueno y uno material malo. Como la luz, que en algún momento va a eliminar la oscuridad. Si no entendieron bien, no se preocupen, yo tampoco. Para captarlo mejor, ¿por qué no le preguntamos a alguien que sabe de verdad, dándole la bienvenida al canal Al Magister en Ciencias del Lenguaje, el señor Sebastián Porrini? Muy buenos días a todos, o buenas tardes. Ante todo, un abrazo enorme, un cariño enorme a la comunidad del ruso, que me ha convocado para charlar unos momentitos nada más sobre un tema que parece que les interesa. O al menos, que a él le interesa. Vamos a aclarar alguna cosita, primero y principal. El budismo es una heterodoxia dentro de la tradición hindú. Pero esta heterodoxia que surge en ese momento, siglo VI, siglo V a.C., va a ir derivando en, digamos así, dos vertientes que de ninguna manera se van a anular. No es que una va a cancelar a la otra, como decimos hoy en día, o va a generar un sisma desde el punto de vista de una iglesia oficial, porque no es así, sino fundamentalmente dos grandes caminos, que se llaman Hinayana y Mahayana. Hinayana significa pequeño, yana es barca, vehículo. El pequeño vehículo, que es el camino que siguen los monjes, en un carácter mucho más, ¿cómo decirlo?, menos devocional, más ligado a la concentración personal, a la vida en comunidad, por supuesto, como corresponde. Y en segundo lugar, el Mahayana, el gran vehículo, que es el vehículo popular, por decirlo de una manera, la vía popular del budismo, que va a llevar a distintas vertientes, y que va a ser el budismo que va a llegar, por ejemplo, primero a todas las zonas del sudeste asiático, Tailandia, Laos, Vietnam. Y dentro de esa tradición van a surgir una cantidad de sectas. Entiendo que la palabra secta tiene un sentido peyorativo en algunos casos, pero aquí no lo tiene. Son grupos que siguen a un maestro, generalmente, y que tienen un carácter enormemente popular. Dentro de ese budismo Mahayana, más devocional, más ligado a la imagen del Buda como una divinidad, ya no como un hombre, como pasa con el Hinayana, que es de los monjes, que es un hombre que sufre una revelación y la transmite, que para el budismo popular o el Mahayana hay una divinización de Buda, en algún sentido. Se convierte prácticamente en un ser devocional, en un ser de devoción, por decirlo de una manera. Y ahí está el camino de la tierra pura, este budismo particular, que va a generar una imagen en torno de un Buda que retorna. Es decir, un Buda, se dice el amidismo también, que es otra corriente que va a llegar muy fuertemente a China y a Japón, después, posteriormente. Un Buda que reencarna, transmigra, sería el término más correcto. En el budismo tibetano queda claro con el Dalai Lama, y que va a tener una representatividad muy fuerte en la tradición oriental. Todo lo que ha influido el budismo en esto, tiene la siguiente particularidad, el arte, las costumbres, hasta las comidas, diríamos, están influidas por este budismo que tiene una mirada en la tierra, en la acción y en la vida cotidiana, aquí y ahora. No quiero extenderme más, pero ese budismo tan popular va a generar, fundamentalmente en el extremo oriente, una mirada clave en torno de cierto camino de realización espiritual con la vida cotidiana. Por supuesto que de ahí van a surgir otros aspectos que sería mucho más extenso explicar, pero que pueden ser muy bien entendidos, recomiendo dos cosas. Primero, en los libros de Ananda Kumaraswamy, Hinduismo y Budismo, en su libro Buda y el Evangelio del Budismo, que están traducidos al castellano, el primero editado por Paidós y el segundo por Depalma, y en muchísimos tratados más. Un abrazo enorme a la comunidad del ruso, espero haber sido claro, nos vemos en alguna otra oportunidad. Adiós. Ahora sí, ya entendí todo. No entendió nada, ¿eh? No, güey. Con esta ensalada de creencias, para el siglo XIII se organizarían en las llamadas escuelas del loto blanco, para mantener todas sus sectas derivadas conectadas entre sí. Sé que parece medio turbio con lo de secta y sus fumadas, pero la verdad es que investigando, esta sociedad era la polla. Los tipos estaban re tranqui ahí sin joder a nadie, tenían vegetarianismo estricto, pero no rompían las bolas al que no quería, profesaban portarse bien, e incluso daban mensajes muy modernos, donde hombres y mujeres deberían poder interactuar de manera libre y normal. Acuérdense que estamos hablando de China en el siglo XIII, completamente basados. Pero, ¿qué les pasó? Bueno, todo empieza en estos mismos años. La dinastía Song gobernaba los territorios chinos, y estaba provocando una gran operación feudal sobre el campesinado. Al mismo tiempo, el loto blanco se había volcado a la creencia en el Buda Maitreya, una figura mesiánica en el budismo que regresaría a la tierra para salvar a los justos, y derrocar a los gobernantes corruptos. ¡Uno de esos para Latinoamérica, porfa! Esto atrajo a campesinos empobrecidos y descontentos con el gobierno, engrosando las filas del loto blanco, quienes los organizarían para manifestar protestas multitudinarias contra la dinastía, y dando lugar a su faceta combativa. Aunque como no fue algo tan fuerte, no hay registros de una fecha exacta, sino que fueron rebeliones organizadas a lo largo del gobierno de los Song. ¡El gobierno te miente! ¡Te roba todo el dinero! A finales de este mismo siglo, todo cambia para peor. Los mongoles conquistan China y a los Song, poniendo en el gobierno a una dinastía de su propia etnia, la Shuang. Los hijos de su asiática madre se dedicaron a cagarse en la gente cuanto pudieron. El maltrato, la presión fiscal, las hambrunas y la rotura de culo a las distintas etnias, sumado a que eran considerados usurpadores extranjeros, despertaron la bronca de los chinos y de la sociedad del loto blanco, que sus creencias y su cantidad de seguidores los llevaron a sentir que tenían una responsabilidad y una misión de vida para con el pueblo, pronunciándose en contra del gobierno de manera pública. En respuesta, los mongoles prohibieron muchas sectas y religiones tradicionales chinas, convirtiendo a la secta del loto blanco en una sociedad secreta con un nuevo objetivo, convertirse en la herramienta de resistencia del pueblo chino contra el abuso del gobierno. De este y de todos los que se portasen mal. El putísimo Batman chino. Sus acciones llevarían a la rebelión de los Turbantes Rojos de 1351 al 68, misma que condujo al derrocamiento de la dinastía Yuan y al establecimiento de la dinastía Ming. El loto blanco no formó parte del nuevo gobierno, ya que no ansiaban el poder, cayendo en el anonimato durante bastantes años. Esto hasta que la dinastía Ming se contagió del bichito de la corrupción, y comenzó también a cagarse en su propia gente y metiendo al país en crisis. ¡Como siempre! Ante esto, la secta volvería al juego. Tras su descanso, despertaría para iniciar la rebelión de los Turbantes Blancos en el siglo XVII, más específicamente en el año 1620. Si bien serían sofocados, su contribución al caos debilitaría a la dinastía Ming, que unas décadas después colapsarían abriendo paso a los manchúes en el poder. Nuestra querida y ya conocida dinastía Burger King. Por los orígenes de esta, el loto blanco consideró a los King usurpadores extranjeros, pero sin embargo, no harían nada. Aunque no lo crean, al principio los King no eran una verga como veríamos que serían más adelante. De hecho, bajo el reinado de su primer emperador Zhongsheng y de su sucesor Qianlong, esta versión de China atravesaría su siglo dorado. ¡Dios, pero a este qué le pasó en la cara! Ganando unos ingresos increíbles a partir de la exportación de sus productos y la nula importación de los productos extranjeros. Tampoco eran tan forros, así que la sociedad y el tío Airo entrarían a un nuevo reposo de más de un siglo, donde volverían a sus actividades de meditación y tomar tecito. Sin embargo, otra vez, la enfermedad que azotaba a cada una de las dinastías no desaparecería. Y en la segunda mitad del siglo XVIII todo cambió. La burocracia del gobierno se volvió corrupta e ineficiente a más no poder. La gran extensión de territorio que tenía el imperio provocaba que el gobierno central perdiera de vista las periferias, permitiendo el abuso, la opresión y la desigualdad provocada no por la economía, sino por terratenientes y funcionarios que se enriquecían a costa de los campesinos, quienes se sumían cada vez más en la pobreza y las hambrunas, agravadas a su vez por fuertes sequías y el crecimiento poblacional exagerado que habían tenido antes. Y es que los chinos cogieron como conejos en la época de vacas gordas, ya que más hijos era igual a más mano de obra en el campo. Mentalidad de tiburón, pa. Pero también eran más bocas que alimentar, y como ahora habría menos comida, y la poca que tenían se la quitaban los funcionarios, solo les quedaba comerse esta. En 1774 surgiría de entre los grupos de meditación derivados del Loto Blanco una secta conocida como los Ocho Trigramas o Secta de Agua Pura. Esta sería la primera en manifestarse en contra del gobierno. Wang Lung, su líder, organizó un ataque sorpresa sobre la ciudad de Lingqing, en Shandong, donde inicialmente tuvo cierto éxito. Sin embargo, debido a la falta de organización y la escasez de recursos, los Qing le acabaron rompiendo el orto, sentenciándolos a muerte y ejecutándolos en público, además de llevar distintos castigos a sus familias para demostrar las consecuencias de rebelarse contra Elmo. Lejos de asustarlos, estas acciones despertarían al dormido Loto Blanco. El centro de la sociedad y sus sectas derivadas comenzaron a organizarse en las regiones montañosas que divide Sichuan, de las provincias de Hubei y Shangzi, en China Central. Zona prácticamente deshabitada o en manos de tribus y minorías étnicas como los Miao, que como la tierra no era muy fértil que digamos, el gobierno se había desentendido de ella, y sus habitantes cayendo así bajo el control total de los funcionarios corruptos. Es acá donde movilizarían las primeras insurrecciones y protestas contra los exagerados impuestos y la corrupción del gobierno. El Loto Blanco comenzó a unir a los colonos empobrecidos de esta zona y sus alrededores, extendiéndose posteriormente a la población china común del interior del imperio, ofreciéndoles que se ganarían la salvación a cambio de su lealtad en la lucha contra la maldad del gobierno. Llegando a ser preocupante el número de insurrecciones organizadas, en 1794 el gobierno imperial decide contrarrestarlas con fuerza, y dando inicio oficialmente a la rebelión del Loto Blanco. Moriremos todos. En 1794, Kian Long notó lo que estaba ocurriendo y culparía a los gobernantes provinciales de esta zona, por no tratar la revuelta como un problema local, y les ordenó reclutar milicias locales para sufocarlas. Sin embargo, lo que el emperador no entendía es que estos tipos eran unos hijos de puta. Las milicias contratadas no eran más que un montón de delincuentes, quienes en vez de sofocar la rebelión, usarían su estatus para saquear las aldeas y manosear civiles en toda la extensión de la palabra. Y los funcionarios aprovechaban la situación para sacarle más guita a los pueblerinos, bajo amenaza de denunciarlos como rebeldes. Al mismo tiempo, para aparentar que hacían algo, no hicieron distinción entre el Loto Blanco y un culto religioso cualquiera, confiscando o destruyendo sus pertenencias y hasta castigándolos en su lugar. Todo saldría para el ojete, porque lo único que esto provocaba era que la gente buscara refugio en la sociedad. En 1795, la rebelión adquirió dimensiones preocupantes, y Qianlong decidió enviar directamente a sus mejores generales, Heling y Fukangang, con el ejército oficial para reducirlos. Sin embargo, las tropas King demostrarían por primera vez, que aparte de corruptos, eran recontrapetes. El Loto Blanco y sus rebeldes se organizaron en guerrillas y ataques sorpresas corte ninja, aprovechando el terreno y haciendo pija al ejército imperial, llevando a la muerte así a ambos generales en 1796, así como a varios gobernantes provinciales. Hacia 1798, el emperador no entendía cómo es que una manga de rebeldes religiosos les estaba dando pelea. Pero el tema no es que resistían, la realidad es que estos le estaban rompiendo el orto a los King. ¿Cómo? El emperador había designado muchísima guita, y cada vez más fondos al gobernador de la región Hegem, para contratar y entrenar reclutas. Pero la cosa es que la burocracia estaba tan corroída por la corrupción, que la mayor parte de este dinero fue a parar a los bolsillos de este y sus subalternos. ¿Ves? ¿Cómo yo tenía razón? Al tiempo que falseaban los informes, por lo que para el emperador estaban ganando siempre, y el Loto Blanco no se rendía, cuando la realidad es que la secta estaba pasando el trapo con el ejército. Y sin embargo, pese a todo esto, la aventura del tío Airo se iba a terminar, y no de una forma bonita. Jiang Long dimite por enfermedad en 1796, y asume su hijo Xiangqing, quien como primera medida echó a patadas a Hegem, y tomó cartas en el asunto él mismo, decidiendo ponerle fin a la situación de una vez por todas, de una manera en que su padre nunca se atrevió. Xiangqing había llegado a una conclusión, Si el problema era que no podían reconocer al enemigo específico a derrotar, lo mejor que podían hacer era llevar el castigo y la fuerza a toda forma de vida asiática que respirara en la zona de conflicto. Por lo que enviaría con esta orden a sus tropas de élite, y establecería milicias locales alrededor, para arrasar por completo con la rebelión, y ejecutar a los rebeldes que intentasen dispersarse, barriendo en el camino con culpables e inocentes por igual. El Loto Blanco y sus seguidores se le aguantaron todo lo que pudieron, pero inevitablemente acabarían por caer en 1804. Terminando así la rebelión y acabando de pacificar la zona al año siguiente, llevándose al bolso un saldo de aproximadamente 200.000 fiambres. La rebelión dejaría en déficit al estado, costándole los ingresos de 5 años aproximadamente. Varios gobernadores y generales de alto rango acabaron muertos, y el prestigio de la dinastía Qing quedó completamente destruido. La situación llevó a muchos chinos comunes en contra del gobierno en adelante, inspirados por las acciones del Loto Blanco y asqueados ante el comportamiento de los Qing. Por favor que venga la santa Inquisición y queme todo Perú. Esta rebelión demostró la debilidad del ejército imperial, tanto hacia adentro, ya que sería la inspiración de rebeliones futuras como la de los ocho trigramas en 1813, y la rebelión Taiping más adelante, como hacia afuera, donde potencias como Reino Unido, que estaban descontentos con la balanza de pagos, verían estos conflictos internos como la prueba de la debilidad de los Qing, siendo así la rebelión del Loto Blanco el acto de apertura del siglo de las humillaciones. He visto quienes asocian al Loto Blanco con las triadas, sobre todo en la comunidad de habla hispana. Pero esto es un error. Si bien ambas son muy antiguas y se cimentan sobre creencias similares en algunos aspectos, fueron organizaciones independientes que buscaban objetivos diferentes. Aunque por lo visto sí han llegado a colaborar en algunos de los levantamientos antes mencionados. Mientras las triadas lograron sobrevivir, la sociedad del Loto Blanco desapareció. Aunque se dice que seguirían funcionando de forma secreta en el futuro, no existe registro de esto. Y a diferencia de otras organizaciones que romperían las bolas más tarde, el Loto Blanco se ganó el respeto del pueblo y los historiadores chinos, por su aparente nulo interés en el poder. Con eso se ha ganado mi respeto. Bueno, Dinastía Qing, ¿para cuándo ganamos una guerra, no? Vengo haciendo seis videos de ustedes y siguen valiendo pura ver... Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al salir. Y te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y patrocinadores del canal cuyos aportes monetarios evitan que me muera de inanición el resto del mes. Al profe Sebastián Porrini y a la asociación de profesores ADTV por prestármelo. Si les interesa, pásense por su canal para saludar. Y a vos, que te quedaste hasta el final. Que si te caigo bien y querés hacer un poco más por mí, podés dejarme en los comentarios las palabras VAS A CAER DINASTIA KING para que el algoritmo haga lo suyo. Sin más cargar, me despido, esperando que tengan una buena semana. Buenas noches. Buenas noches.